El estadio más impresionante en el que ha jugado El parque central Mejor pie izquierdo de la historia del fútbol Messi Y derecho Ronaldo Fenómeno Mejor entrenador de su carrera Uff, me mataste Tabárez Mejor líder con el que compartió vestuario Suárez ¿Qué estadio por su hinchada le impresionó más? La bombonera Jugador que más le impactó al enfrentarse a él Messi Es y ha jugado en las tres ligas Defina con una palabra al jugador uruguayo Garra Argentino Corazón Brasileño Técnica ¿Y en qué liga disfrutó más de esas tres? La Argentina Un partido inolvidable jugado en sus dos participaciones en la Copa del Mundo Inglaterra 2014 Y también Gana 2010 Es imposible El mejor jugador uruguayo de la historia para usted es Suárez ¿Qué gol vivido en un campo le pone todavía los pelos de punca? Y son dos El gol a Peñarol Con Nacional Y el gol a River en cancha de River con la camiseta de aguja ¿Y qué derrota todavía le duele la esponja a River? Toda No me gusta perder a nada ¿Cuál es la lección más importante que le ha enseñado el fútbol? La lección más importante es que hay que tener dedicación, compromiso y nunca hay que darse por vencido Si escogiera un momento de su carrera profesional, ¿cuál sería? El gol en el Clásico de Peñarol Para convertirse en un jugador profesional Tienes que ser o tener Conducta, disciplina ¿Qué opinas de las instalaciones de Marbella Fútbol 5? Preciosa, la verdad que los felicito Tal vez fuera de la entrevista, pero muy linda, la verdad Primera vez que me toca venir acá, el campo de juego Las personas muy amables, estamos muy a gusto acá y ojalá que podamos venir muchas veces más Muchísimas gracias por lo de ahí No, gracias a ustedes Gracias a ustedes